Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les agradezco que estén una vez más con nosotros en su programa Médico de Cabecera. Soy la doctora Jéssica Ortiz Moreno y les doy la bienvenida. Hoy es miércoles 8 de marzo, estamos transmitiendo en vivo en el Día Internacional de la Mujer, fecha que se conmemora desde 1975. Se instauró por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de hacer un llamado a la Unidad para la Equidad de Género. Antes de empezar con el tema de hoy, les voy a recordar rápidamente el teléfono de contacto del estudio, es el 205-6300 o bien puede enviarnos mensajes de texto al 951-237-1003. Estamos también en redes sociales, nos puede encontrar en Facebook en MVM Televisión Oaxaca o en nuestra pediatra, doctora Jéssica Ortiz Moreno. Tenemos también Twitter y estamos en arroba MVM Televisión y arroba DRA Jéssica Ortiz. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, así que no se lo pierdan, llámenle a toda su familia porque vamos a hablar acerca de intoxicaciones en pediatría. Estamos en el canal 071 de Easy o también nos puedes ver en internet en www.mvmtelevisión.com. Vamos a empezar entonces la consulta del día. Les adelantaba brevemente que vamos a hablar acerca de intoxicaciones en pediatría. Aquellos niños en casa que se toman el detergente, algún producto más peligroso que tengamos en casa como ácido muriático, sosa cáustica. Y para ello tenemos con nosotros de invitado al doctor Gerardo García Mendoza. Él es médico urgenciólogo y nos va a hablar también acerca de picaduras de insectos venenosos. Muchas veces no sabemos qué especies o qué clases de insectos tenemos que realmente nos puedan perjudicar aquí en el estado de Oaxaca. Así que muchas gracias Gerardo por haber aceptado la invitación de este tema que además de común, pues muy importante incluso para salvar la vida de algún pequeño. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema bastante importante ya que ahorita viene la temporada de calor donde empiezan a surgir todo este tipo de artrópodos, de arañas, alacranes, serpientes. Y que es importante que veamos qué hay que hacer cuando llega a tener una intoxicación por este tipo de animales. Y algo que se comentaba también, los accidentes en la casa. A veces tenemos la mala decisión de colocar detergentes, cloro, hidrocarburos en botellas de envases de refrescos, por ejemplo, de agua pura, que los niños la identifican perfectamente y pues lo ingieren. Entonces es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, ¿te parece si nos explicas primero entonces qué es una intoxicación? Claro que sí. Una intoxicación es cuando, como su nombre lo dice, se ingiere un tóxico. El punto aquí que es un tóxico. El tóxico es toda sustancia que a determinada dosis va a producir un daño en el cuerpo. Y esto es importante porque no es lo mismo intoxicación que reacción alérgica. Ahí hay una diferencia muy importante. En el caso que nos compete el día de hoy, pues debemos de ver, por ejemplo, en los insectos, debe de haber cierta dosis de veneno que deba de estar inoculada en nuestro cuerpo o al cuerpo del pequeño para que tenga una reacción tóxica. A todos que nos pueda picar un mismo insecto no vamos a tener la misma reacción. A veces nos pica un alacrán, a lo mejor a mí no me puede dar una reacción. A lo mejor un pequeño ardor. A mi hijo a lo mejor se le pone rojo. En cambio a mi esposa le puede dar vómito, náuseas, desmayarse. Entonces eso se basa en lo que es la intoxicación, a la dosis del tóxico. Muy bien. ¿En qué grupos de edad se da de forma más frecuente una intoxicación pero de forma accidental? De forma accidental, desgraciadamente, es más en los niños. Ya en los adolescentes y adultos ya a veces es una forma más intencional. En los niños es donde están muy vulnerables a esto debido a que ahí es responsabilidad de los adultos cuidarlos. Y repito, si ponemos sustancias que le van a hacer daño en envases que los niños están acostumbrados a donde les damos cosas que pueden comer, entonces ahí es donde los van a ingerir. Así es. ¿Cuál es el tóxico más frecuente que se puede encontrar en la edad pediátrica en estos accidentes? En estos accidentes hay muchos, por ejemplo, los que son detergentes líquidos, lo que es cloro también, y también lo que es el ácido muriático, el que ocupamos para destapar los baños. Hay muchos de estos líquidos, como ya los venden a granel también, pues es fácil, llevas tu envase y ahí te los vacían. De hecho ya está también la norma en que no pueden vender ese tipo de líquidos en envases de comestibles. Sin embargo, a veces todavía se sigue dando esta práctica. Serían prácticamente entonces productos del hogar que se encuentran de uso diario. Sí, esos serían los primeros y el segundo producto serían los medicamentos. ¿Y qué fármacos son lo más común que se tome un niño? Lo más común que se ha visto es, por ejemplo, el paracetamol, que es prácticamente el medicamento que se manda en los casos de fiebre. Y aquí hay algo muy importante que hay que señalar, ¿no? A veces la automedicación es la que no apoya este cuidado, ¿no? A veces, porque la comadre nos dice, pues a mi hijo con dos goteros se le quita, ¿no? Y el bebé pesa cuatro o cinco kilos, pues no es la dosis adecuada. O se le dan a veces hasta la pastilla completa al pequeño, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la... puede tener intoxicación por estos fármacos. De ahí, pues pueden ser los múltiples fármacos que a veces presenta que tiene, por ejemplo, la abuelita, el abuelito, los fármacos para la presión, para el azúcar, y que el niño piensa que son dulces y los ingiere, ¿no? De manera accidental, también en esos casos pueden intoxicarse. Ah, entonces, por ejemplo, ahorita comentabas que generalmente es por automedicación o porque la mamá le da una dosis errónea. ¿Qué es más común? ¿Eso o que el niño directamente vaya y agarre el frasco, por ejemplo, del ibuprofeno, que sabe rico y dulce y que se tome todo el bote? Sabe a caramelo, ¿no? Básicamente es que la mamá o que algún familiar le dé la dosis, ¿no? Prácticamente el de que el niño vaya es menos frecuente ya que a veces tienes esa idea, ¿no? Es medicina que no la tome el niño y la pones en alto, ¿no? Tal vez. Y nos ayuda también un poco que algunos frascos ya son antiniños, digamos. Exacto, que tienen la tapa de seguridad también. Muy bien, pues qué interesante en casa para que tengan cuidado porque lo primero que piensan es que el niño se lo va a ir a tomar solo y luego lo que pasa es que se le da mala la dosificación. La dosis, exacto. Entonces, de los productos del hogar, además de detergentes, ¿los detergentes sí son tóxicos? Si se toma, no sé, para limpiar el piso o los jabones como tal, ¿sí son tóxicos? Llega a ser tóxico dependiendo la dosis, como habíamos comentado, ya que contienen fosfatos, sulfatos también es lo que contiene. Sin embargo, no llega a veces a lograr una intoxicación ya que el sabor es el que permite que el niño lo escupa. A veces nada más al sabor ya lo sacan y ya no hay una ingestión, no hay una absorción de la sustancia, ¿no? Bueno, cosa a veces que puede pasar con los cáusticos, por ejemplo, la sosa o los... Hay unas como cremas que venden para limpiar el sarro de las estufas. Entonces, si lo ingieren, si se lo llevan a la boca, no lo ingieren, pero sí les causa quemadura. Ahí ya no importaría tanto la dosis. Exacto, sí. Muy bien. Pues vamos a ir a un corte comercial, Gerales. De regreso seguimos hablando en Médico de Cabecera, está el urgenciólogo Gerardo García Mendoza. No se despeguen, regresamos después del corte comercial.